Está en juego la segunda inmunidad de la semana con este desafío que realmente es increíble, Karol. Además viene de la semana maravillosa que le tocó al 8, que aparte tiene un unidad, es el gerente. Está como muy bien posicionado quién va a ser el segundo, ¿no? Tiene una semana de oro el 8, como decía, es gerente y tiene primera inmunidad. Se pone en juego la segunda. Veremos qué es lo que pasa en esta oportunidad. Está Martín, Lisa, Walter, Melody y Alex. Veremos quién se suma con la segunda inmunidad de esta semana. Yo lo que quiero ver es cuando le toque cabar a Walter. Claro, porque en este lugar la otra vez se quedó bastante trabado. Tendrá rebaño. Vamos a ver. El desafío con inmunidad comienza... ¡Ya! Martín Salgüe va a ser el ganador del desafío de inmunidad. Bueno, finalmente Martín Salgüe tiene la segunda inmunidad de la semana. Además muy bien ganada porque sacó una diferencia abismal con el resto. Qué importante a esta altura del partido demostrarle a los rivales que estás muy rápido. Creo que Martín también poco a poco junto a Alex y a lo mejor también con la sorpresa de Lisa y Melody son los que están poniéndose como demostrando al menos más ganas de quedarse con el Gran Premio. Te mete miedo también verlos jugar tan rápido. Alex, que siempre en esta cancha salía victorioso, hoy creo que se fue con otra sensación. Vamos a ver qué pasa. Tenemos al 8 y tenemos a Martín con las dos inmunidades. Resta mañana una nueva inmunidad y después veremos qué pasa en el laberinto y qué pasa en el todos contra todos para ver quiénes son los que van a la noche.